Muy buenas tardes amigos de Todo Incluido, soy Pris Gil y me da muchísimo gusto que nos acompañen nuevamente aquí en su programa Todo Incluido a través de Acústica TV, claro en el Hotel María Condesa, ya saben nuestra casa, donde se come bien rico, pueden pasar a una estancia bastante deliciosa y hablando de cosas deliciosas, yo los voy a invitar el día de hoy a que vayan a Expo Gastronómica y por eso me acompaña Sandra Flores, directora general de esta Expo y bueno nos vas a platicar de todo esto, para quién sirve, para pues qué tan delicioso va a estar este evento, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, muy bien y bueno, sí, platicarles un poquito sobre el contenido de Expo Gastronómica, somos un evento enfocado al sector de hoteles, restaurantes y todo el sector del food service y bueno, en este evento van a poder encontrar todo lo relacionado a proveeduría, como son alimentos, maquinarias, servicios y demás y además de toda esta oferta, también tenemos diferentes actividades, donde la gente pues puede ir a presenciar concursos, demostraciones, conferencias, catas. Oye, cuéntame, hablando de catas, ¿qué tanto la gente va a poder degustar ahí comida o también qué van a poder comprar, no? También me llama mucho la atención estos food trucks, ¿no? que han sido como un nuevo negocio para emprendedores. Sí, bueno, justamente tenemos un perfil de nuestros visitantes, es el emprendedor, porque creemos realmente en que muchas personas desean crear nuevos negocios, entonces en Expo Gastronómica van a poder encontrar todo lo relacionado, asesoría sobre todo, ¿no? porque muchas veces van buscando como un poco de ese apoyo o que los vayan como guiando para poder emprender ese negocio. También vamos a tener mucha degustación, tenemos muchas empresas de alimentos, entonces la manera de dar a conocer sus productos, bueno, pues es a través de este tipo de muestras, ¿no? También de bebidas, tenemos cervezas, tenemos vinos, mezcales, ¿no? diferente variedad, café claramente también, entonces bueno, pues van a poder probar un poquito de todo lo que haya. O sea que está bastante completa en cuanto a la comida que van a poder probar para llevarlas a sus negocios. Es correcto, sí. Pero también, ¿qué pasa si quieren comprar a lo mejor? Pues si van a poner una cafetería, pues la cafetera o un horno para hacer los panques y las galletas, ¿todo eso también va a estar? Sí, todo eso también tenemos, todo lo que sea en cuanto a maquinaria y equipamiento, como son pues hornos, no sé, equipo menor que son licuadoras, procesadores, batidoras, amasadoras, prácticamente todo lo que requieran para cualquier negocio enfocado a estos sectores lo van a poder encontrar. Y vámonos a lo divertido, que va a haber concursos, a ver, eso me llamó mucho la atención, a ver, ¿de qué tratan? Bueno, somos la única expo en México que tenemos cinco concursos de especialidad, tenemos un concurso de cocina, un concurso de repostería, un concurso que se llama Amateur, que son, aquí tenemos una asociación, bueno, una sociedad más bien con el Club Batel de todos los chefs, donde queremos impulsar al talento joven a través de este concurso para que sea una plataforma para que estos nuevos, pues, chavos puedan, puedan darse a conocer en el sector. Tenemos que tener un concurso de barismo y un concurso de panadería. Perfecto, pero ¿qué necesitan hacer para participar? Bueno, es muy fácil, tienen que entrar a nuestra página, que es www.expogastronomica.com.mx y en la sección de eventos van a poder consultar ahí cada una de las convocatorias, todavía hay algunas que están abiertas, ahí vienen todos los requisitos, los premios también que se pueden llevar y, bueno, pues, cualquier duda estamos listos para contestarlas. ¿Cómo qué premios va a haber? A ver si se animan. Bueno, en las Copas Batel, en el concurso de cocina y en el concurso de repostería, el premio es monetario, sin embargo, también tienen la oportunidad que el primer lugar de cada uno de ellos representará a México en la siguiente ronda de estos concursos a nivel continental, lo cual es un gran orgullo para los chefs. En el concurso de panadería tenemos aquí un patrocinador que nos ayuda a regalar un viaje, entonces, está bastante interesante, es con una escuela en otro país. Y en el concurso de barismo es una máquina de barismo de dos grupos que es sumamente profesional para que con eso puedan poner su propio negocio. Uy, demasiado padre. Ay, qué padre. Oye, ¿hay experiencias gastronómicas? A ver, cuéntanos eso. Bueno, este es un nuevo concepto que nosotros estamos lanzando en conjunto con Ley, que es la escena inminente. Es un restaurante de cupo limitado, donde la gente va a poder tener la experiencia de participar con un chef. Tenemos tres chefs, uno por cada día y va a crear un menú especial para ese día, conformado por varios tiempos e incluso toda la parte del maridaje. Entonces, va a ser toda una experiencia el poder deleitarte con cosas súper ricas. También estaba viendo que va a haber conferencias. Sí, tenemos un ciclo de conferencias para, tanto para hoteles como para restaurantes con temas relacionados a tecnología, gastronomía, a hotelería. Ok, entonces, dinos, ¿qué días, dónde y en las redes sociales? Ok, bueno, va a ser del 10 al 12 de abril en el World Trade Center. Se pueden pre-registrar sin costo hasta el día 9 de abril en www.expogastronomica.com.mx Y nuestras redes en Facebook e Instagram es expogastronomica.mx Oye, y nos vas a dar un tip. Si lo hacemos antes del 9 de abril, ¿qué pasa? No tiene costo. Ah, ya ven. Así que apúrense. Entonces, pues muchas gracias, Sandra Flores. Ella es la directora de esta expogastronomica. Pues esperemos vernos por allá. Claro que sí, están muy invitados. Pues muchas gracias y continuamos. ¡Gracias!